A mi parina y arparina, a mi cano morina, a Zerahil Kisinena, amarere a mi parina y arparina. A mi cano morina, a Zerahil Kisinena, amarere a mi parina y arparina. A mi hoito dhuidin pari morbo, a mi aage 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 morbo. A mi cano morina, a mi aage morbo, 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 a mi aage morbo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!